Y me da ganas de tirar la cámara, menos más que rebota. Toma, no, no, ya coge para ti, ¿eh? Te veo así. Tener tranquilidad, 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 porque esto no es nada más que una versión extranjera del concurso famoso No te extraño que te striñas. No te extraño que te striñas. No te extraño que te striñas. Y son gente de la comunidad económica europea, son caritas raras, porque son todos de Luxemburgo, de Alemania, de Finlandia. A lo mejor yo le pregunto a esta y no entiende nada. ¿What's your smile? ¿What's your smile? La tonta se ríe. No tiene, no tiene... No, a ver, son muy inteligentes, pero en su país. Cuando llega aquí, se aplatanan, se aplatanan todas. Por ejemplo, le preguntamos a esta mujer que tiene cara de... soltera, pero... pelo de casada. ¿What's my bienvenida a España, más o menos? La tonta se ríe. ¡Estás loco, estás loco!